hermanos y amigos que les saluda al pastor hugo marroquín aquí ando con mi machete como se lo dije en un vídeo miren ando sembrando zapote hay coco y ahí árboles frutales como mango y por allá tenemos también les voy a mostrar aquí lo que tenemos tenemos una finca de de frutas aquí andamos por un lugar que se llama más agua aquí en lo que es la costa la costa sur de guatemala observen allá tenemos la yuca que les decía yo en algunos vídeos que íbamos a sembrar yuca aquí tenemos yuca tenemos palos de mango este es mango de hay mango de ciruela y hay mango de paste y este es un terreno no es grande que se diga pero si son 10 días 15 y aquí está la yuca la yuca se siembra esta es la mata que se siembra y luego se está regando también tenemos quiero que observen ya tenemos cañal hay caña sembrada allá tenemos bastantes palos de yuca aquí vamos a sembrar maíz y vean lo que es esos palos de mango también tenemos banano y el terreno es bastante grande son 50 perdón 326 metros de largo y tenemos zapote le voy a mostrar lo que tenemos aquí amigos y hermanos de las redes sociales este por esa razón nos venimos para guatemala a trabajar y vamos a trabajar en las dos cosas en lo espiritual y en lo material miren esos palos de zapote aquí hasta se pierde se pierde el zapote que tenemos y vean es una hermosura tener esta huerta allá tenemos palos de mango que ya se están madurando a ver si se logra ver y así sucesivamente mis hermanos y amigos quiero desearles a todos ustedes ricas y abundantes bendiciones aquí ando con mi gorra y ando con mi con mi machete trabajando ando un poco rojo de la de la cara porque este andamos en la costa sur y lo que es la costa sur el clima es bastante caliente las temperaturas suben a 96 a 100 a 105 hasta 110 grados de temperatura ahí tenemos palos de jocote este es jocote d es un jocote jocote de cómo le llama este jocote es para hacer jugo ya tenemos naranja tenemos limón ese otro palo es de limón y el otro palo de naranja tenemos banano tenemos la yuca que yo les decía a ustedes que íbamos a venir a sembrar yuca ya tenemos yuca sembrada y tenemos y tenemos banano tenemos esta montaña verdad que vamos a trabajar queremos cultivar maíz frijol y banano piña también podemos sembrar todo lo que es la costa sur se da la piña de todo se da aquí mis hermanos y amigos damos gracias a dios aquí acabamos de cortar un árbol aquí hay mango se pierden los mangos y es un lugar muy pero muy bonito tenemos otro terreno también donde se están sembrando se están sembrando hortalizas así que nada mis hermanos y amigos un cordial saludo para todos el pastor hugo marroquín les saluda ahora sí desde el bello país de guatemala país de la eterna primavera país del encanto país de las mujeres bonitas y de los hombres trabajadores este es guatemala guatemala donde no se dice usted se dice voz y donde no decimos nos asariamos decimos nos chiviamos donde decimos muchas palabras que no están en diccionario pero son palabras culturales así que les voy a enseñar aquí un poquito más ustedes que nos siguen en las redes sociales les doy las gracias a todos por suscribirse a mi canal de youtube en facebook instagram en twitter también estamos en tiktok así que aquí está el pichirilo este es el carrito que andamos llevando ahora es una troquita nissan y la cargamos con obviamente con ahí está la yuca con herramienta también tenemos allá cultivo esta es una calle que conecta a varios sembradillos y así es mis hermanos y amigos que aquí estamos a la orden estamos para servirles tenemos palos de coco vengan a ver miren esos palos de coco una gran bendición y también tenemos esos sembradillos y este carrito que nos anda llevando también es un carro de nissan viejito ya tenemos este carrito es 86 pero miren aquí en guatemala los vehículos todavía funcionan aquí el terreno abarca hasta allá hasta donde alcanza la vista así que cuídense mucho que dios me los bendiga que dios me los acompañe a todos ustedes por igual y voy a seguir trabajando mis hermanos y amigos trabajando duro porque así es la la ley bendiciones que dios les bendiga